Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lárez, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Su servidor, Fernando López, al frente de nuestro programa Pasos, les agradece infinitamente su paciencia, su constancia en seguirnos en este, su programa Pasos. Conduciendo el programa en ausencia permanente del Padre Jaime Lárez, que está en descanse. Y con mucho agradecimiento, pues a todos quienes hacen posible que esta, en concreto, programación y toda la programación de Polonia de Radio, y la transmisión en la web, pues se haga posible. Todo el personal asiste, en los equipos técnicos, en la parte de producción, en la administración, en todas las áreas que hacen posible la existencia de este medio de evangelización, pues gracias mil por esta enorme oportunidad, particularmente nuestro querido director y amigo, Padre Jeff, que, pues hoy está muy ocupado en un congreso de grupos de alianza, a quien le deseamos, pues, toda clase de éxito en su trabajo, porque no deja, pues, de ser trabajo pastoral y de evangelización. Igualmente, pues bueno, nuestra felicitación al Padre Papías y al Padre Felipe, que acaban de concluir con su Santa Misa, el aniversario del primer año de la ordenación del sacerdote, que colabora, pues, con el Padre Papías en la parroquia de San Juan Evangelista, desde donde se transmitió la Santa Misa este día, y que nos solicitó, con muchísimo gusto, desde luego, accedimos a que así fuera, el tiempo, porque, pues, un evento así tiene que requerir normalmente más tiempo del que se tiene destinado a este propósito. De manera que nuestra sincera y cordial felicitación a ellos, y el programa que hoy teníamos planeado trabajar, obviamente lo vamos a dejar para la semana que entra. Vendrán otra vez algunos miembros de la educación de Pasos, fundadora, creadora de esta herramienta, Alcohólicos Anónimos, quienes compartirán con nosotros su experiencia en la práctica del segundo paso. Y hoy voy a hacer una reflexión que me interesa mucho, porque necesitamos ubicarnos. El mundo actual ha distorsionado de manera brutal, y no es nuevo, pues, cada época tiene su parte en este terreno, en donde el maligno, pues, ha hecho su trabajo, y donde ha sembrado confusión, ha sembrado mentira, y nos ha puesto en muchas ocasiones contra la pared. Yo he oído, por ejemplo, que se nos invita a un proceso de revolución, de revuelta, de llamar la atención, obviamente no violenta, como hemos estado acostumbrados a través del conocimiento de la historia, y de la propia experiencia en muchos lugares, pues, a ver lo que es un proceso de revolución. En este sentido, revolvere, es el... pues, el origen de la palabra revolución, el origen latín, la raíz latina de... es el verbo revolver, y revolver es... es quitar el orden, ciertamente no se nos invita a eso. Realmente, la palabra revolución aquí tiene un contenido totalmente diferente, está usando en un sentido totalmente diferente, no al que tiene en sí mismo el concepto. Y este proceso de revolución ha implicado para quienes están en la formación de las personas a niveles superiores, buscar un... una visión cosmológica del ser humano, que de manera integral nos presente quién es, qué es el ser humano. porque si nosotros partimos de... 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 este hecho, si... si sabemos lo que es el ser humano como tal, eh... difícilmente estos embates contra... contra la razón, contra... el orden natural de las cosas, como Dios los creó, va a ser mucho más difícil. dos... nosotros mismos, al descubrir en nosotros cuán errados están nuestros valores, pues vamos a poderles dar un orden. Vamos a poder transmitirnos a nosotros mismos y a nuestros prójimos un orden distinto al que hemos vivido durante n cantidad de años en nuestra vida personal. y pues mientras más viejos seamos en ese sentido, pues más hemos eh... vivido este proceso. Unos eh... nunca alcanzamos a... a... a cambiarlo, a... a llegar al orden, otros, este... de manera muy temprana logran eh... encontrar el camino adecuado eh... porque no es un problema del adicto. no es un problema para el alcohólico, para el jugador, o para el... que... está loco con el sexo. Es un problema que se le presenta a todo ser humano. porque todo ser humano está primero susceptible a las consecuencias del pecado, del propio y del pecado social. Y además eh... eh... en la formación probablemente no ha tenido todos los recursos y los elementos para encontrar el punto adecuado. De manera que eh... siguiendo eh... criterios de sociología y de antropología y filosofía y teología católica yo me voy a permitir expresar eh... estos conceptos. ¿Verdad? El ser humano primero que nada es un... es un ser integral. Está integral, no puede ser eh... separado en sus partes. Porque si se separa de sus partes deja de ser. No puedo ubicar la mente del ser humano y sacarla de... de... de su... de su persona para poderla estudiar. Más que en papel. Más que en el pensamiento. ahí sí puedo hacer todos los cosas que yo quiera. Y puedo atender exclusivamente una parte. Pero en realidad yo tengo que partir de que el ser humano es un ser integral. Que tiene maneras de expresar su vida distintas. una de esas maneras es la espiritualidad. Que es tan vieja como el hombre mismo. Porque es parte de la creación de Dios. Dios creó al hombre para Dios. No para el egoísmo. Dios creó al hombre para que tuviera vida no muerte. entonces esta primera espiritualidad o vida tipo de vida o forma de vida natural en el ser humano hizo en el pasado muy pasado que el ser humano creara elementos que le permitieran una liga con ese con ese Dios creador con esa necesidad de Dios y nace la religión o quizás más concretamente expresado nacen las religiones y curiosamente un pueblo permanece fiel a la idea de un solo Dios y es el pueblo israelita y todos los demás no sólo en el viejo mundo no sólo en el más viejo oriente es donde florece y se desarrolla el pueblo de Israel tiene la característica de 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 la de la visión de múltiples dioses y el el israelita el judío conserva para 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 así la idea de un solo Dios y buena parte de la historia de la salvación lo podemos apreciar en la lectura de la sagrada escritura es esa fidelidad o infidelidad del pueblo a esta gran realidad tenemos el caso cuando se saca a los israelitas de Egipto como después de haber sido salvados después de haber cruzado el mar después de haber sido alimentados después de haber sido generosamente cubiertas sus necesidades de agua y protegidos de las inclemencias terribles del tiempo porque es desierto temperaturas hasta de 50 grados no no debió haber sido fácil 40 años nómadas en el desierto caramba esta caramba es algo verdaderamente difícil de ver y bueno el pueblo se desespera traiciona y traiciona a Dios y crea su becerro de oro empieza a adorar a otros o otro Dios y esto le genera un conflicto terrible que una vez salvado continúa su peregrinar y continúa desde luego la misericordia del padre trasladando a su pueblo a la tierra prometida de donde después vendrá el salvador sencillamente y pues esta formalidad esta espiritualidad del ser humano esta necesidad de Dios es un es un hecho tan fuerte que ha movido civilizaciones que ha levantado civilizaciones y que ha perdido a muchísimas civilizaciones en toda la historia de manera que no es un invento del siglo 21 del siglo 20 este hecho porque con el racionalismo ramplón de los mazones y de los liberales del siglo 17 18 se negó absolutamente esta realidad porque ciertamente la espiritualidad es algo que no se puede tocar como no se pueden tocar otras muchas cosas pero bueno esta espiritualidad se dio de todas formas a pesar de la negación del ser humano y es una realidad que existe que está ahí pero no solamente esta no solo vive de espíritu el ser humano el ser humano tiene capacidad de conocer tiene capacidad de aprender ¿y qué conoce? pues la verdad conoce la realidad y en esto también hay muchos problemas porque el hombre malinterpreta o distorsiona la realidad y empieza a aceptar no verdades en la racionalidad del ser humano se da en el pensamiento se da la voluntad que obedece al pensamiento y lo hace libre y no solo lo hace libre sino que tiene una vez que logra conseguir la verdad y logra conseguir el bien genera belleza entra la parte emocional del ser humano y la sensibilidad del ser humano racional y consciente y va a producir todo lo que conocemos de arte y de civilización pero no solamente hay una parte racional en el ser humano también tenemos en nuestra naturaleza una sociabilidad natural y esa sociabilidad es la madre de la existencia de la política pero no de la política que estamos acostumbrados aquí en nuestro país de dictaduras de partido y de pues las cosas que hemos padecido la política con mayúsculas que es precisamente el gobierno de los pueblos para lograr el bien común y el bien común no es más que el fruto del amor de la misericordia es el fruto de 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 una posición racional y no de vida ni más en donde el más fuerte es el que se impone y que lamentabilísimamente pues es lo que hemos vivido entonces esta sensibilidad así como la espiritualidad produce la religión el pensamiento la filosofía y y y y y otras muchas cosas junto con la filosofía el desarrollo del carácter este todo el proceso de de formación y de educación de la persona pues así la sociabilidad produce lo político el hecho de lo político no los partidos políticos por favor no nos confundamos esa es una forma específica de organizarse es otro rollo no es en sí misma la democracia la política pero no sólo somos sociables también somos animalitos tenemos procesos instintivos y necesidades hay en nuestra animalidad toda la condición de este reino y finalmente somos portadores de un cuerpo tenemos una corporalidad y este cuerpo nos permite contener todo lo que hemos expresado y para subsistir está sometido a procesos y relaciones de procesos físico-químicos a través de los cuales se alimenta a través de los cuales se cubre se protege sana se desarrolla etcétera la realidad del ser humano hoy y siempre ha sido muy lejana a esto en algunas civilizaciones el hombre se acerca a este ideal de ser humano a esta concepción teocéntrica de la vida y de la de la persona en donde el valor principal pues es Dios y en 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 términos de desarrollo de la sociedad la religión y el Estado ocupan el mismo nivel uno encargado del bien moral el bien espiritual de la de la sociedad y el otro encargado de todos los demás bienes que ese ser humano necesita para que de manera íntegra y completa desarrolle su existencia eso se llama bien común y el bien común espiritual pues es lo que los hombres necesitamos para tener esa vinculación con nuestro creador esta percepción nos va a permitir después tener un punto de referencia para analizar que es lo que le pasa al adicto que tanto nos hemos alejado de esta realidad como hemos perdido el piso los seres humanos y bueno vamos a pasar a un corte y regresamos la adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios vamos a un corte y volvemos a pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción ya estamos de regreso en pasos muchas gracias queridos escuchas y todas las personas que nos acompañan en la web a través de TJ Católico pues gracias por estar con nosotros por seguir con nosotros en breve vamos a tener algunas celebraciones importantes en el mundo de los adictos que ya tendremos esta oportunidad de mencionar hoy vamos a terminar con nuestra reflexión este asunto de los valores por ejemplo en la baja y alta edad media se vivía una sociedad profundamente teocéntrica y ciertamente esto dio lugar en muchos momentos de la historia a que se cometieran algunos abusos a que hubiera algunos procesos de perversión dentro de la iglesia que hubiera malos manejos ambiciones desbordadas pues todo lo que le pasa al hombre en todo el tiempo y obviamente pues hubo necesidad de una reforma que se vino en el siglo dieciséis en el siglo dieciséis hay un hecho muy fuerte que es la toma de Constantinopla por los turcos en mil cuatrocientos cincuenta y dos y cierra el paso cierra el paso de oriente a occidente perdón es mil cuatrocientos noventa y dos y cerrado el paso no solo se cerró este el paso a las mercaderías al comercio sino a la cultura y dificultó enormemente el acercamiento con las iglesias tanto de oriente como occidente que ya desde el siglo doce había manifestado un rompimiento un sisma una separación muy fuerte y que esta circunstancia va a provocar un alejamiento muy fuerte de parte de ambos y que hoy bueno lo hemos visto con los últimos pontífices como ha habido esfuerzos para reunir a toda la grey fundada por cristo como un solo rebaño con un solo pastor y en eso están y en eso debemos estar todos orando para que se dé pero bueno las consecuencias en el terreno de lo de lo religioso fueron fuertemente sacudidas en todas las sociedades de occidente y de oriente se vinieron posteriormente invasiones fuertes por parte de los musulmanes en Europa oriental en Europa occidental y que finalmente Francia España e Inglaterra logran detener menos Inglaterra que otros había la intención de acabar con el papado también la iglesia anglicana en ese sentido colabora con los musulmanes para que le dieran su apretón de tuercas al papado esta situación va a generar más conflictos más problemas pero aquí lo importante es que sucede con el ser humano pues si anteriormente esto va a provocar junto con el renacimiento que se llama el movimiento cultural del renacimiento un rompimiento de la jerarquía de valores y el hombre va a dejar de tener a Dios como centro y se va a poner a sí mismo como centro va a ser el centro de su propio universo de manera en donde la política va a tener como resultado pues el gobierno del pueblo y para el pueblo y esto hace que inclusive la iglesia durante un tiempo largo no vea con buenos ojos al sistema democrático aunque siga ejerciendo la democracia en algunos en algunos de sus procesos pero como gobierno como gobierno de la sociedad no es bien visto ¿por qué? porque pues la iglesia estaba muy muy casada con el sistema anterior con los reyes con los principales que eran consagrados inclusive por la iglesia y que tenían una participación muy importante sobre todo en el mundo occidental esto hace que pues haya un rompimiento y persecuciones terribles contra la iglesia pero no solo sucede este rompimiento más adelante ya no va a ser la racionalidad del hombre sino la emocionalidad del ser humano con el romanticismo y toda esta basura que se vino después y posteriormente viene el marxismo ya no va a ser la emoción el sentir ni siquiera el instinto del ser humano lo que vale sino que el primer valor va a ser la economía el primer valor van a ser las relaciones físico-químicas del ser humano y el lograr cubrir su necesidad y esta cuestión pues provoca todo este proceso de revolución de revuelta de transformación de una sociedad teocéntrica contra una sociedad materialista y el materialismo se ha manifestado de muchas formas de manera que pues es muy difícil pues es muy difícil que nosotros podamos trabajar de manera plena como seres humanos con nosotros por el embate tan fuerte que hay en este terreno de las ideas y como estas han ido permeando en el desarrollo de la sociedad y como han generado estilos de vida yo quisiera aclarar es muy importante yo no estoy en contra de la democracia para nada Dios me libre de estar pensando que necesitamos aquí un reyesito pues ya los padecimos 70 años o más de 70 años en el poder y lo único que han hecho es empobrecernos más de manera que no se trata de eso se trata de madurar como sociedad si pero se trata también de que tengamos puestos nuestros ojos nuestra vista nuestra capacidad intelectual en aquello que debemos tener en aquellas partes que verdaderamente nos van a construir y si sacamos a Dios de nuestra vida como lo hemos hecho todos los adictos pues difícilmente vamos a poder concluir con un resultado eficaz en nuestro proceso de recuperación y es muy importante darnos cuenta de cómo hemos torcido nuestro pensamiento cuán irracionales hemos sido los seres humanos y sobre todo los adictos en este proceso terrible de autodestrucción y qué es lo que quiere el maloso pues eso que nos destruyamos que cada vez seamos más caricatura de lo que Dios quiso que fuéramos y caricatura grotesca pues de manera que en este en este proceso profundo de desarrollo de nosotros mismos pues tendremos que tener un punto de referencia y si los valores que van primero los tenemos ahí al final hay para después pues no podemos avanzar y el que desprecia a lo político porque está enfadado de tanta porquería y de tanta corrupción pues está mal porque hay que hay que reestructurar todo lo que está alrededor nuestro partiendo de nuestra reestructura y de dentro de arreglar nuestro problema interno porque una vez que nos arreglemos a nosotros desde dentro lo que salga va a ser bueno y mientras no lo hacemos lo que sale es está podrido lo estamos trastocando de manera muy grave de manera que que habrá que poner la vista en lo que hay que poner lo fundamental es es tener presente que estamos creados por Dios para Dios que no estamos solos que vivimos en una comunidad que tenemos una racionalidad que no somos bestias que ciertamente como animales racionales tenemos instintos pero no gobiernan nos defienden vamos a concluir nuestro programa y nos vemos aquí la próxima semana que Dios los bendiga gracias por habernos sintonizado esto fue pasos examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana te esperamos en nuestra siguiente emisión gracias por tu sintonía gracias 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 por ver el video.